Te dejaré partir para que cumplas tus anhelos Te dejaré partir para que encuentres otros cielos Contigo fui feliz Te di mi vida entera Para que fueras Para que fueras No más de mí Te dejaré partir A cumplir tus ilusiones Para que seas feliz Y lo que eres tus ambiciones Nunca poder olvidar Tus besos en mi boca Con ansia loca Con ansia loca Te esperaré Amorcito Amorcito Chiquetitito 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 Nunca poderé Nunca poder olvidar